En este video se llevará a cabo la presentación del proyecto integrador de ciencia básica, el cual es sistema de monitoreo de salud para personas de la tercera edad. El equipo está conformado por Domínguez Grajales, Javier Emanuel, Martínez, Miranda, Jocelyn. Los asesores de este proyecto son la doctora Silva López Rafael Ablanca y el doctor Quiroz Velázquez Víctor Eduardo. El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar nuevas tecnologías que permitan brindar una mejor calidad de vida, principalmente a las personas de la tercera edad que habitan en casos de retiro. Los objetivos específicos son recolectar la información de temperatura, pulso cardíaco y oxigenación de personas de la tercera edad. Asimismo, llevar a cabo el monitoreo de esta información para que por medio de una página web se puedan finalmente guardar los valores en una base de datos antecedentes. Se sabe que ya existen productos similares en el mercado, tales como las pulseras inteligentes de marcas como iPhone, Huawei, Fitbit, los cuales oscitan sus precios entre $389 hasta $19,199. De igual manera, se puede observar que existe el monitor de signos vitales, que es ya más especializado y generalmente se ocupa en hospitales. La desventaja de estos es que unos no son tan especializados en personas de la tercera edad y su costo es algo elevado, por lo cual no es accesible para todos. La medición de los signos vitales es importante ya que el cómo varían estos signos y si se encuentran dentro de los rangos establecidos como normales, si varían, se puede detectar algún tipo de problema o enfermedad. Justificación. Como se mencionó anteriormente, el proyecto va dirigido a personas de la tercera edad, ya que en esa etapa de la vida tienden a sufrir algunas enfermedades crónicas, teniendo como consecuencia que se creen nuevas necesidades. Y de igual manera, en esta época de la vida, muchas de las personas de la tercera edad sufren de abandono por parte de sus familiares. Y lo que se busca hacer con este dispositivo es que una persona esté al tanto de la salud física de la persona de la tercera edad, esto viendo sus signos vitales y el cómo se comportan. Hablando un poco acerca de los sensores, pues tenemos el sensor de temperatura MLX 9614, que es un sensor que nos permite medir la temperatura de un objeto a distancia. Está compuesto mayormente por silicio, al igual que muchos otros dispositivos electrónicos. Y pues también vamos a hablar acerca del sensor MAX 30102. Este sensor, pues es el que nos permite medir la oxigenación y los latidos por minuto, se integra un polsioxímetro y monitor de frecuencia cardíaca. Únicamente tienen que colocar su dedo sobre el sensor para que éste pueda realizar las mediciones necesarias y que van a ser interpretadas posteriormente por el microcontrolador. Bueno, ¿cómo funcionan estos sensores? Funcionan acerca de un protocolo de comunicación llamado PUS-I2C, protocolo I2C, o protocolo I2C, TrueWire, son los nombres que recibe. Pues este principio de funcionamiento de este protocolo es básicamente tener un maestro y esclavos. En donde, pues para que exista una comunicación, el maestro envía un bit de inicio, que es el que inicia la comunicación, tiene la dirección del esclavo o los esclavos, y pues los esclavos en este caso envían un bit también que nos indica si se va a escribir o leer información. La conexión se llama también TrueWire porque es mediante dos cables, uno es la señal de reloj y el otro es para el envío de datos. Bueno, vamos a hablar también acerca de las conexiones necesarias. Las conexiones necesarias, como ustedes podrán apreciar en la imagen, pues son esas, ¿no? Porque únicamente se necesita tener este bus I2C conectado, donde SDA, pues va SDA de los sensores, SSL va a SCL de los sensores. Lo demás, pues es al igual que en otros dispositivos electrónicos, las conexiones a tierra y a 5 volts. En este caso, pues también hay que hablar acerca de los resultados, que es la parte más relevante de nuestro proyecto. Bueno, ¿dónde realizamos la programación? La programación fue realizada mediante el IDE de Arduino, que a estas alturas, pues a todos los ingenieros mecatrónicos, pues alguna vez lo hemos visto, hemos tenido relación con él. Y pues la importancia de esto es que nos permite, mediante el código, realizar o establecer la comunicación Wi-Fi para pues así conectar nuestro SP32, que es nuestro microcontrolador, a NoRed, MQTT y Telegram. Hablando acerca del dashboard, que es otra parte fundamental, porque es la parte visual, la parte que le permite a la persona que visualiza los datos, pues interpretarlos y tomar decisiones acerca de si está en una situación de riesgo o no. Pues esto, como ustedes pueden apreciar, es bastante bonito y pues queda claro que es su funcionamiento. Hablando también de chatbot, esta es otra parte que nosotros colocamos, que es más que nada un control para que pues el usuario tenga esa capacidad de encender y apagar las funciones de los sensores. Porque pues en algunos casos, supongamos que tenemos que usar muchas horas un dispositivo, entonces es conveniente que se apaguen los sensores y que dejen de consumir energía. Y bueno, también vamos a hablar de la parte de MySQL, que pues básicamente es esta tabla donde se encuentran los datos que hemos almacenado. Esto pues para que se tenga un control acerca de las personas que han tenido una medición de temperatura, por ejemplo. No sé si, poniéndome como ejemplo a mí, supongamos que Javier tuvo una medición de temperatura hoy a las 3 de la tarde de 36 grados, pero más tarde a las 8 p.m. tuvo una medición de 36.5, ¿no? Hay una variación y que puede ser analizada posteriormente. Ok, vamos a hablar acerca de las conclusiones. De acuerdo con lo que nos propusimos en un principio, pues hemos logrado cumplir con los objetivos que nos planteamos. En este caso, podemos observar de manera gráfica los valores obtenidos por los sensores, recolectamos los datos mediante MySQL y también pues tenemos de manera gráfica la presentación de estos datos que pueden ser interpretados de manera sencilla por la persona que sea la encargada de una casa de retiro. Ustedes pueden visualizar más acerca de este proyecto porque se va a continuar en GitHub. Y bueno, les dejamos ahí nuestro link para que puedan... En esta parte se llevará a cabo la explicación del funcionamiento de nuestro proyecto. Como se puede observar y se mencionó anteriormente, el chatbot de Telegram nos permitirá encender o apagar los sensores con los que se desean hacer las mediciones. De igual manera, cuando estas mediciones estén fuera de los rangos establecidos como normales, se mandará una notificación para que se tenga mayor cuidado en el cómo se están compartiendo estos datos. Para inicializar el chatbot de Telegram, se tiene que digitar el comando diagonal start y una vez que se envíe nuestro chatbot, responderá. Y aquí se llevará a cabo la elección de cuál signo vital se desea medir. Si se desea medir la temperatura, solo se selecciona el comando diagonal temperatura on. Y una vez que está prendida en el dashboard de Telegram, se podrá observar la temperatura que se está recibiendo en ese momento. Y a su vez, en el chatbot de Telegram, se recibirá un mensaje, en este caso, que es la temperatura está baja, por lo cual se necesita alguna atención. Y para apagarlo únicamente se digita el comando diagonal temperatura off. Cabe recalcar que en el sensor de temperatura influye mucho la temperatura ambiente, ya que en este caso se está midiendo en la mano. Entonces, si se está en un ambiente frío, obviamente las manos van a estar frías, por lo cual la temperatura va a ser algo baja, aunque dependiendo de la parte del cuerpo, igual cambian los rangos establecidos como normales. Después se prosigue a encender el de oxigenación y BPM. Y de igual manera se puede observar cómo se están comportando estos signos en el dashboard. Y en dado caso de que alguno de estos dos varíe por mucho o esté fuera de los rangos establecidos como normales, se emitirá un mensaje de oxigenación o BPM bajos. Y en este caso la oxigenación es de 87, por lo cual se debe de considerar como un factor de riesgo y se llevará a cabo la atención médica. Para apagar únicamente se prosigue a seleccionar el de SPO2 a BPM off. Y una vez que se apague, se pueden almacenar los datos ingresando a la parte de nombre en el apartado de dashboard. Se ingresa el nombre del paciente y se selecciona en guardar valores, lo cual guardará los valores en MySQL, que como se mencionó anteriormente, es un gestor de base de datos, lo cual nos permitirá tener un registro de los valores sensados, en este caso por los sensores. Y asimismo un historial de cómo se están comportando estos signos vitales en algún paciente. Y de igual manera, aquí se tiene el flow de Nourad, en el cual se pueden observar los distintos nodos, los cuales tienen una función específica. Por ejemplo, el de signos vitales, temperatura que se derretió, es la conexión de Nourad a MQTT, el cual es un sistema de mensajería que funciona como PubSub, es decir, de publicador-suscriptor y se conecta a través de un broker central. En este nodo se puede observar, en este caso, el usuario y el IP del broker al que se están mandando los datos. Y para ello se necesita suscribirse a un tema o tópico que en este caso es temperatura, casa de retiro 1, para que así por medio del Nourad puedan acceder a los datos que están enviando los sensores. Y finalmente se puedan observar en el dashboard del mismo Nourad cada uno de los datos, ya sea temperatura, oxigenación o BPM. Posteriormente, para realizar la conexión de Nourad con MySQL, la cual es la base de datos, se lleva a cabo a través de este nodo, en la cual se ingresa el nombre de la base de datos en la cual se van a guardar todos estos datos y por medio del nodo de función se hace que se guarden estos datos en la tabla seleccionada, que en este caso es pacientes de retiro y guarda nombre, temperatura, SPO2 y BPM. Ok, explicando un poco más acerca de qué es lo que hace diferente a nuestro sistema de monitoreo comparado con otros, es que, bueno, en primera es mucho más barato a comparación de las inversiones que se tienen que realizar con sistemas de monitoreo sofisticados, pues es un sistema bastante económico, algo que también a lo hace diferente es la interconectividad entre los dispositivos, que en este caso es SP32, dashboard y, pues bueno, esto también hace que sea más barato. Una de las cosas que deben de considerarse es que el último valor medido cuando se apagan los sensores, pues es el que se guarda en nuestra base de datos. Por eso es que, pues podrán observar que en algunos casos si no se hace correctamente la medición, pues se guardará algún valor como cero o pues será distinto, ¿no? Entonces debemos de considerar bien eso y otro de los factores es que el sensor MAX30102 pues es un sensor que se utiliza mayormente con fines académicos por el costo que tiene y por lo difícil que es conseguir los otros sensores de la familia MAX30105 como el MAX30105 que tiene que mandarse a pedir hasta China y pues es algo bastante difícil de conseguir en estos momentos. Entonces, pues debemos de considerar esos factores y pues de que en este trabajo tratamos de hacer lo más preciso este sensor y el trabajo de cada uno de los componentes que tenemos a nuestra disposición para pues hacer un sistema de monitoreo barato que sea completamente diferente en algunos aspectos a lo que son los demás y que en este caso por medio de Telegram permite tener un control y también un mayor conocimiento de los datos porque pues si se está en una situación de riesgo necesitamos que se envíen unas notificaciones que hagan que nosotros estemos atentos a lo que sucede. Para realizar la medición del sensor de temperatura es necesario acercar el objeto el cual en este caso es la palma de la mano ya que por medio de la radiación infrarroja emitida por este objeto se realizará dicha medición de temperatura y para posteriormente verlo en el dashboard de Nourad. Por otro lado para realizar la medición por medio del sensor MAX 30102 el cual es el sensor de oxigenación y latidos por minuto es necesario acercar el dedo índice o la muñeca en este caso fue el dedo índice en el sensor ya que este sensor detecta la luz reflejada y determina el grado de saturación esto debido a que la sangre al estar ante la luz cambia su comportamiento es por ello que el sensor puede determinar el porcentaje de oxigenación que se tiene en ese momento así como los latidos por minuto que se tiene